Acaba de ingresar a los tribunales de Talcahuano Jorge Mangieri en esta unidad de traslado del Servicio Penitenciario Federal. No tuvimos contacto con él. Acaba de ingresar en el interior de esta camioneta que ustedes pueden ver en imágenes. Su arribo estaba previsto entre las 5 de la mañana y las 9 del día de hoy. Finalmente lo hizo antes de que finalizara esa franja horaria que les mencionaba. Y de esta manera él va a exponer su verdad frente al juez Javier Ríos. Lo mencionábamos hace instantes en esta edición de Baires Directo. El gran despliegue periodístico que hay sobre esta calle que es la Valle al 1300. Quizás en una de las jornadas definitivas de esta investigación y llegar a las conclusiones correspondientes para determinar si este hombre estuvo o no implicado en la causa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!